Es una realidad El ser humano ha dejado de ver la televisión Para llegar a plataformas más cercanas Sin imaginar Que en lo que consumen Se esconde una sustancia letal Tan adictiva que los hace perder horas de sueño ¡Cuidado! Si consumes una plataforma de streaming como Netflix, Disney Plus, HBO Go Amazon Prime, Apple TV Y hasta YouTube Ya eres parte de la comunidad que reseña Disfruta, come, desayuna Y respira series y películas Casi de tiempo completo ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! Ya eres parte de Los Streameadores Con Ricardo Berastegui, Katia González Juan Carlos Nendiola, Denise Barragán Freddy Gaitán, Ponte Cómodo ¡Cómoda! Ya eres parte de Los Streameadores Iniciamos un podcast más de Los Streameadores Señoras y señores, bienvenidos al episodio 112 112 hemos llegado ¿Cómo es que llegamos hasta aquí sin darnos cuenta? Amigos, amigas, bienvenidos al podcast Donde reseñamos, destruimos O halagamos series y películas Que tienes que ver en las plataformas de streaming O bien en la cartelera Estamos muy contentos hoy Porque tenemos un elenco completo Y tenemos al seriano Público en vivo Y sin ponernos de acuerdo Y todos vestidos de nombre Exactamente Tenemos público de otros estados De otros municipios De este lugar Tenemos a gente de también De Reynosa, por ejemplo De otros estados Tenemos a gente de Cadereyta También están aquí en la casa Pero es en este mismo estado, ¿no? De otras latitudes Lo importante es que hay gente de todos lados Sí, Reynosa Pero Cadereyta está lejos Está lejos Bueno, es ya otro estado Ya escucharon nuestras voces Ya si estás escuchando esto en Spotify Ya sabes que estamos en el elenco casi completo Y voy a empezar a presentar primero A un compañero A un gran colega y amigo Que hace rato no venía a un episodio Y ha llegado hoy Dejó sus compromisos Dejó la gira que tenía Dejó las fotos A veces Chayán, perdón Es el que El amado por las mujeres Arriba de 65 El gran locutor Conductor Juan Carlos Mendiola Muchas gracias por la presentación Estoy muy feliz De estar aquí Acompañándolos Reseñando Más series Más películas Y creo que este episodio Se viene muy bueno Se viene muy bueno Vamos a destruir Vamos a alabar Vamos a Vamos a platicarles Que vean y que no vean Y que definitivamente No merece Su valioso tiempo Querida audiencia Y sus datos Y sus suscripciones Que ahora dicen por ahí Juan Carlos Que la cuenta de Netflix Que tienes No puedes compartirla Con tu abuelita Porque van a empezar A llegar las multas De que si lo compartes En otra locación Te van a cargar ahí 20, 50 personas Ay Netflix De por sí Está sufriendo De por sí ya Lo único que lo salvó Fue Stranger Things Ajá Y quieren literal Destruir todo lo que les dio Stranger Things Haciéndolo peor todavía Más adelante Esperamos tu reseña Todo esto Y tu opinión Voy a pasar ahora A presentar A la dama A la actriz A la locutora A la conductora La gran Gran maestra Y aprendiz de box Hoy en día Con sus nudillos Sangrados Ella es La adoradora De Dee Monson De Ted Bundy De Clark Y de todos los asesinos seriales Y sus películas y series Es Laura Lechira Gracias Gracias ¿Cómo estás Laura? Muy bien Muy bien Cambiando de color Como siempre Es cierto Sí Es como Como WandaViche Como quién Como la Tía Pelucas Sí La Tía Pelucas Esa novela Oye en mi casa me dice Tía Pelucas Estás cerrando ciclos cada semana Esta semana ¿De qué te suscribiste esta semana? Esta semana decidí Cerrar un ciclo de mi vida Muy importante Cancelaste Paramount Plus Sí Paramount Plus Yo todavía lo tengo Tengo que cancelar No lo estás viendo No lo estás usando Sí Siempre me quejo De que vengo despeinada Y pues la verdad Es que siempre vengo Peinada igual ¿Qué hay en Paramount Plus? Oye Hay rugrats Oye pero tienes Paramount Gratis Acapulco Short Con claro video Es cierto Tienes Paramount gratis Con claro video Entonces pues bueno No lo tienes que cancelar Acapulco Short Puedes verlo ahí Pero bueno Laura Lechica Viene cambiada Si usted está viendo El canal de YouTube Va a poder encontrar su cara Ya no tiene frenos Estamos viéndola Wow Eso se ha cambiado De algunos episodios Para acá Ahora tiene dientes Completos perlas de oro Entonces Estamos disfrutando De su compañía Laura Lechica Bienvenida Excelente Y también presento Antes de presentar Al más filoso de todos La voz omnisciente La voz del dios reinocero Él está aquí con nosotros De reina De reinosa Dígase de reinosa Él se está riendo Y esa voz tan sexy Tan sensual Tan limpia Tan atrasipelada Que escucha Es del señor David Ya ponle un óxido Él hizo Le voy a poner Dos Un óxido es suficiente Si dices dos o más O tres events Señor David ¿Cómo está? Gracias 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 por invitarme nuevamente Aquí estamos Claro que sí Eso Esa voz de Saúl Isas O de César Evora No se compra De la oreja De la oreja Y también La voz más filosa El señor que todo lo ve El señor detrás del lente Y detrás de los lentes Es el señor director Ricardo Javier Velazquez Gracias Freddy Ya estamos aquí En un Oye porque le hice Saluda Saluda A tus papás A tus papás Ah bueno Saluda a mis papás Que siempre son Fieles escuchas Y este Viewers Viewers De este podcast Y videocast Oye Este Pues que Es una gran Gran semana Sí Ha habido mucho contenido Estrenado Está Los niños están por regresar a clases Los papás ya quieren lanzarlos de nuevo a la escuela Entonces Es el momento ideal Para aprovechar de ver las últimas películas De ver Con tus hijos Ah del verano Si no puedes ir de vacaciones No pasa nada Porque hay un montón de cosas que ver en las plataformas Y hay como 10 de ellas ¿Ustedes cuáles tienen? Por ejemplo ¿Cuál dejaron ir? Y para Moplo Ya se fue para muchos Para otros Ya dejaron Netflix Porque ahora Disney Plus está muertísima Disney Plus está muertísima Porque llega VIX Plus Llega VIX Plus Que ya ahora va a estar ahí Betty la Fea No Betty la Fea la compró HBO Al final Va a estar en HBO Max HBO Max está arrasando HBO Max está con todo La verdad HBO Max Creo que ahorita es de las mejores plataformas De streaming Fácil ¿Qué haces? Es más ¿La tiene que ir tatuado? No de las mejores No No Tranquilos Es la mejor Y hablando de HBO Max Ya viene también la serie Que grabaron en Monterrey Ah sí Que tiene que ver con San Pedro Con San Pedro Se llama Sierra Madre O la serie que tal vez Laura Pudo haber usado Para catapulsar tu carrera Como actriz Laura cuéntanos brevemente Esa historia Tú pudiste haber sido Un personaje recurrente Así es Bueno como si siguen este podcast Saben que soy actriz Y pues esta serie se grabó aquí en Monterrey Entonces yo hice casting Y me hablan ¿No? De que oye Laura Fíjate que tenemos un papel para ti Es un papel recurrente Y vas a grabar toda la semana De que llamado todo el día Y yo Acabo de conseguir un trabajo Godín Y es mi primer semana de trabajo ¡No! Y no puedo ir ¿Cómo Luis Miguel? ¡No! ¡No! Mi primer trabajo formal ¡No! Laura de China Y así se me fue esta oportunidad Pero bueno Vendrán otras La vida de artista Y vivir de canciones es muy compleja Así es Es que no es fácil Vivir de la artistía No es fácil Y en un momento de crisis Me fui a trabajar de Godín Así es Pero ya vendrán O sea también Juan Carlos dejó la música también Ahí en los fines de semana Y la cara ¿Puedo hacer un close-up A la cara de Juan Carlos A ver cuánto No Juan Carlos Juan Carlos es músico Es productor musical también Le gusta mucho Pero casi no lo ha podido hacer Porque hay que pagar la renta Pero Hay varias canciones grabadas por ahí ¿Verdad Juan Carlos? ¿Qué has hecho? De Dragon Ball ¿Los puedes cantar un poco? Tengo algunas por ahí No, no, no Para eso está Melómanos Que es el podcast de Juan Carlos Mendiola No, pero no para nada Yo no me llamaría músico Solo soy un aficionado ¡Ah! Humildad ante todo Eso es el señor Juan Carlos Mendiola O sea O sea Juan Carlos Tú y yo nos conocimos Arriba de un escenario ¿Qué estás hablando? Bueno Eso sí Eso sí Si arriba de un escenario estabas Artista seguro eras Entonces Vamos a ver Señores Estamos aquí el elenco casi completo David Elizondo En la voz y en los controles Juan Carlos Mendiola por supuesto aquí Joe Mercado Grace Están aquí también de público Y todos de negro Todos de negro Se le fue Se le fue Se le fue Se le fue Es que fue la asociación Señores y señores Vamos a iniciar con lo que debe de ser Y hoy vengo vestido disfrazado de Hawkins El club especial de Hawkins El club especial de Hawkins Hawkins Es que me emociona De Hawkins Hawkins ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a hablar en ese momento? Qué buenas películas producen Se me hace que yo Se me hace que tuviste otra versión No, no, no Lo vi mal, lo vi mal Estoy hablando señores y señores Del final de la cuarta temporada De Stranger Things Y escuchamos la música Aquí de verdad es increíble Yo exhorto a la gente que no ha visto La cuarta temporada A que no escuche esta parte La de adelante Son unos 15 minutos más O 20 minutos más Espérese tantito No vamos a spoilear Vamos a dejarlo lo más tenue posible Pero vamos a decirles que es El gran mejor cierre de temporada Que hemos visto en Netflix En al menos en estos últimos tres años Realmente gran cierre musical Gran cierre emocional Grandes personajes que nos pusieron Para luego quitárnoslos Entonces Pero era un poco esperado, ¿no? No, porque le fue muy mal En la segunda temporada No, no, pero al inicio de la serie Llega un nuevo personaje Le fue mal ¿Qué esperas con el nuevo personaje? Claro O sea, lo han venido haciendo En todas las temporadas En cada temporada matan al personaje cool Que llega Y tú te enamoras de él Creo que nunca ha sido cool O sea, en la segunda temporada Mataron al que era el de Hobbit El Sam Wise Pero no han matado A ver, ¿qué dice Dave? No han matado al del que te enamoras Hacen tú Ah, ese no El asesino a María Serial Pero si estabas enamorada ¿Vegna? Mi amor De la Vegna Estuvo que destruyeran A muchos de nuestros personajes favoritos No fue ajo Lo marqué muy bien Pero bueno Realmente A mí me encantó Pero no quiero dejar Mis comentarios completos ¿Qué te encantó la Vegna? Me encantó la Vegna Y me encantó Toda este final de temporada Juan Carlos Tu opinión cerrada De este final de temporada Adelante Es un final muy bueno A mí me gustó mucho Me emocioné mucho cuando lo vi ¿Lloraste en algún momento En algún capítulo? Yo sí No, pero sí está muy emotivo O sea No, no No puedo No puedo decir que No es un final logrado Porque La verdad Lo hicieron excelente Lo único que tendría que decir De Stranger Things El único Pero el único ahí Negrito en el arroz Sería que Hay varios personajes Que Desaprovecharon En toda la temporada Totalmente La mitad del cast Sí, la mitad del cast Y a veces esos arcos No desquitaron la nómina Ajá A veces esos arcos aburrían Y no sabías a dónde iban Y era como que Ya quiten esto No será la estructura del relleno Como a veces lo hicieron en Naruto Y en Dragon Ball Para poder extender un poquito más La historia Porque va a haber una nueva temporada Pero entonces ¿Para qué los contratas? ¿Para qué los metes? O sea Es que creo que la quisieron alargar Para Para sacar más vistas Sobre todo ahorita en la crisis En la que está Netflix Sí, sí, sí Creo que lo que más necesitaban O sea, ¿tú crees que Netflix Está siendo cargado Por el elenco de Stranger Things Exactamente? Totalmente Totalmente Y es que A ver, las cosas nuevas Que ha sacado de Netflix Están tan repetitivas Y les falta tanta calidad Que salió la película Con este Chris Hesworth De La araña El hombre de la araña Ay, qué horrible película O sea, ¿qué cosas están produciendo Que no, que no entiendo Porque no hayan La cabeza de la araña La cabeza es más Si la comentamos, ¿no? ¿La ves pasada o no? No, creo que nomás La traceamos fuera de Y les digo Yo creo que desde Gambito de Dama Que fue hace ya dos años Y Squid Game, obviamente Pero que No, no Producción compartida coreana Squid Game No, no Es otra cosa, David Bueno, pero Se volvió popular Fue muy popular Sí, sí Bueno, bueno ¿Saben cuál también? Ozark Ah, claro Y Better Call Saul Y Better Call Saul Son los tres pilares Pues las nominadas al Emmy Sí, los tres pilares de Netflix Los tres pilares de Netflix Es Stranger Things Ozark Y Better Call Saul Pero Ozark Y Better Call Saul Ya se les fueron Ya se les fueron Y ya se está yendo también A Stranger Things Ya se va a ir ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? Porque lo último bueno Como miniserie O como que yo recuerde Corríjanme si estoy mal O sea, hay otra cosa Por ahí que se me olvida Fue Gambito de Dama Gambito de Dama Y eso ya pasó Hace un buen rato Bueno, para eso Hay un plan perfecto Que Ricardo y yo Hemos comentado Que es el de los hermanos Duffer Que ya contrató una Netflix Y le dijo Véngase, aquí les dejo Cuenta abierta Cheque en blanco Contraten lo que sea Hagan su productora De Upside Down Pictures Y tengan todo el line-up De películas de aquí Al 2029 Donde van a sacar La nueva adaptación De Death Note Que te acuerdas Que ya habíamos hablado De la primera No, no, no Es que usted no aprende ¿Verdad? Ahora sí que es el meme ¿Por qué? ¿Por qué? Estuvo horrible La película pasada ¿Y sabe la novela, la serie El manga? Sí, sí, sí Y el anime, sí ¿Y saben que también Va a estar malísimo La adaptación de Avatar La leyenda de Aang? Ah, también lo van a hacer ¿Por qué? Porque los Porque no lo está haciendo En Night Shyamalan Los creadores originales ¿Por qué? ¿Por qué no hacen Cosas originales? No entiendo Se salieron por Diferencias Sí, anime tuvo Tres ideas Tres Bueno Ellos deben de tener Un friego de Guiones que les llegan Claro Pero no se quieren Quebrar la cabeza No, yo creo que está Además no se quieren Arriesgar con romper El molde De lo que ya saben Que es políticamente Correcto Y ya está garantizado Que también ahorita Está difícil Eso Exactamente Tienes que cubrir Muchas cosas Y evitarte también Muchas cosas Y en el afán Por cubrir tantas cosas No están cubriendo nada Y parece Que no estamos viendo nada Y es un cascarón vacío Exactamente Es un cascarón vacío Por eso sabemos Que esta última temporada De Stranger Things Que sale en el 2024 Que es la quinta temporada Es la luz Es la luz en la oscuridad La luz en la oscuridad De ver qué tanto Lo pueden extender Porque si no Se les va a acabar De guardadito Va a estar muy cañón Para Netflix Perdió un millón De suscriptores En lo que va del año Imagínate Un millón Por 9.99 Y 500 mil Solo por Betty la fea Oye Y cállate 9.99 O sea Ya está carísimo Aparte Bueno pero ya va a haber La opción Con comerciales ¿No? La suscripción Con comerciales Sí Claro Horroroso O sea voy a poder ver A Pedrito sola Antes de ver una serie O sea pago menos Con comerciales Vas a pagar Por ver comerciales No Pero un poco menos Ah que horrible No mejor Me regreso a Linewire Y se los digo Alar mis series Alguna vez no sé Si se han consumido Crunchyroll Ajá Si se han metido A Crunchyroll Es imposible de ver Crunchyroll gratis Es imposible de ver Por los comerciales Pues mira Es lo mismo Que va a pasar con Netflix No tienes fuerza de voluntad He visto He visto ¿Dónde está tu honor? He visto He visto ¿Dónde está tu honor? Sí he visto Sí he visto Animes completos En Crunchyroll Pero la verdad Es incómodo Y es fastidioso Yo creo que eso Es como ver Una serie en TikTok ¿Has visto series en TikTok? No, no, no Es como cuando Mientras hacen un pastel abajo Es lo más divertido Es como cuando Mientras alguien hace un pastel Yo vi Yo vi decir La Rosa de Guadalupe Viendo cómo hacen un pastel abajo Mientras está arriba la escena No, es como meterte Como cuando te metías a YouTube A ver tus episodios De caricaturas En cuatro partes Oye, pero anime.flv Esa no tiene spam Esa está muy buena Pero no la promuevo No, no, no No la promuevo Pero sí No la promuevo Pero sí Hablando de cosas legales Y Crunchyroll Digamos Perdón Digamos que no la promuevo Pero es anime.flv Ah Pero Anótelo Tienes la obligación moral De reconocer su existencia Claro, claro Hay que conocer de todo Yo solo estoy diciendo que existe Yo no estoy diciendo que se metan Es que hay que saber Que existe Y tiene todos los animes Exactamente Para que luego no le den click Al link incorrecto Porque podría tener virus Claro Quién sabe Pero bueno El final de Stranger Things Y el final de Netflix Se aproxima Se acerca Está cada vez más cerca Y te puede pasar A ti Así que ten cuidado Hablo de Disney Plus Hablo de Paramount Plus Hablo de ¿Qué otra? Lo que pasa es que Paréntesis Yo creo que Netflix Ya también Tiene un nicho muy grande En series y películas Documentales De crímenes De investigación O sea En eso sí es la reina Sí sigue siendo muy buena Porque ninguna otra plataforma Tiene tantos documentales Y series Como de ese tipo De suspenso Pero sí En cuanto a Producciones de ficción Originales Pues sí Y hay ya otras plataformas Que están ya por encima Figurando ¿No? The Voice en Prime No, sí The Voice La Rosa de Guadalupe En Biggs Lo mantiene Invincible Y The Voice Son el soporte De Amazon Prime Eso Y también Maite Perroni Son los que sostienen El juego de las llaves Y The Office Bueno Tiene The Office Star Plus también tiene sus joyas Pero bueno Basta de esta charla Vamos a reseñar Ahora algo diferente Oye Pam & Tommy Fue nominada a los Emmys La de Star Plus Hay que verla Yo la vi Sí, está buena Ok, les la recomendamos Y hablando de recomendaciones Ya seguramente Ya viste esta película Ya viste esta adaptación Ya viste las nalgas De Chris Hemsworth Seguramente Estamos hablando De Thor Love Pero todavía ni siquiera Hemos hablado De los capítulos De Stranger Things No podemos spoilear Pero pueden dar Una calificación Una calificación rápida Sí, calificación rápida Hay que cerrar Con una calificación Ok, The Stranger Things Yo le doy 5 de 5 Gracias Wow Sí, 5 de 5 Qué rápido Sí, fue That's what she said Exactamente O sea, 5 de 5 Yo le doy ¿Tú cómo te das? Sí, 4.5 de 5 Sí, contaron tus canciones favoritas Sí, no Pero él sí espera Que alguien más dé Para ellos Es que no No me voy a vender tan fácil Yo igual Sí, ay, perdón Yo 5 de 5 5 de 5 4.5 de 5 Pero ¿por qué 4.5 de 5 Si dijiste que era perfecta? Porque dijo que no aprovecharon Muy bien a ciertos personajes Además de que no aprovecharon Bien a ciertos personajes Hay ciertas acciones De los personajes Que no están del todo Coherentes Coherentes y lógicas Y es como Pero pusieron tu música favorita Y nada comercial Como en Thor Love and Thunder No, no, no Digo, Master of Puppets Es comercialísima Está increíble Y qué bueno que la pusieron Sí, está súper chido Pero también sabían Que no le iba a molestar a nadie A escucharla ahí Este Pero Mi punto es que Hay ciertas Ciertas acciones De personajes Que forzan A una trama Que sabes que va a pasar Desde el principio Y que en realidad Y que en realidad Ni siquiera tenían que hacer Solamente fue por conveniencia De guión Y eso es el único La única manchita Pero la verdad No podría recomendar más La única manchita De tu ventana De Stranger Things Ahora, personajes favoritos Personaje que amas Y personaje que odias Yo odio a Mike De Stranger Things Es el más aborrecible ¿Por qué? Del universo El novio de Eleven Que estúpido Lo odias Pero el que amas Se me olvidó el nombre El que es Carlos El que es Carlos Vallarta ¿Sabes quién es Carlos Vallarta? No, ese es el que odio ¿Odias a Carlos Vallarta? Sí ¿A la marihuana De Stranger Things? Es un personaje Es lo más fantástico Te vas a reír con él Entiendo que es el ¿Hace click tú Con calzador ese? Sí, entiendo que es Como el Relief cómico El Relief cómico Pero Es un estereotipo Dentro de un estereotipo Y que Tiene exactamente Las mismas líneas Ya sabes exactamente Lo que va a decir Lo que va a hacer Y no tiene Es un personaje en 2D No tiene nada Por ejemplo ¿Es un personaje de relleno? No, aún y no lo va a tener ¿Tú crees? Claro, es que a Freddy Le gustan ese tipo de personas A mí me gustan Yo amo Y se voltea a Freddy Y es 2D 2D Completamente Dijiste 2D Oye, pero no Yo creo que Así es Stranger Things Te va poniendo Es que creo Por ejemplo Que el Relief cómico Ya lo daba Steve Dustin Y esta chava Claro Y bueno Era una Ryder Que está medio tocadiscos No, no Pero ella no Voluntariamente La novia La amiga de Steve Robin La amiga de Steve Robin Robin, gracias La hija de una Tu hermanita Y Entonces ya no han decidido Poner a este vato Ya no era necesario No, la verdad No Siento que estuvo Concuerdo con Juan O sea, no lo odio Pero me es intrascendente Exactamente Lo quitas y no pasa Absolutamente nada Y es que Lo único que dices My dude My dude, yeah Bueno, pero es que Es el que los transporta Me encanta Bueno, sí Necesitaban el ranito Sí le dieron papeles Importantes como que No me acuerdo Qué cosas hacía Como, ay, yo tengo Las llaves Que es lo que ocupaba Yo encontré esto Le daban las resoluciones Más estúpidas Pero interesantes A este personaje Mike lo odié ¿A quién odiaste tú? Eso es homofobia Yo odié No, ese es Will No lo odié Es que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero al niño bueno Que termina armándose De acá de armas Y que anda detrás De mi bebé El novio de Sophie ¿Cómo se llama? No, de Ay, de la De Cassidy Ay, se me olvidó el nombre Ah Bueno, el güero El güero White Sican Que dices tú El que se madrea El que se madrea Exactamente White Sican White Sican Se murió Se llama Sí, sí, sí Exactamente Crazy, exactamente Que se muere En el primer capítulo Y que en el trailer También lo vemos El novio de Chrissy Que también se vuelve Como que con antorchas Yo voy a matar Pero sabes que Eso sí me encanta Porque es como que El típico Lo necesitas No, es el típico Que aparenta ser súper bueno El niño modelo Y resulta ser un hijo De la fregada Y gobernador Que resulta que parecía ser el satánico Y bla, bla, bla Resulta que es bueno Es como ese contraste Si está cantadito Como quieras Él es la ejemplificación Del estereotipo Del Del gringo Del blanco extremista Ajá Exacto Y por manejo de armas Híper religioso O sea Ese niño es la derecha Oye Sí, tal cual Tal cual Oye, pero que pido con eso De que los niños comprando armas Como si nada en las tiendas Menores de edad Así es O vas al McDonald's Vas al McDonald's Pides una Big Mac Pides un cajita feliz Un arma Y una Y una 47 Qué horrible Pero sí Eso sí me sacó Y estarán de acuerdo conmigo Con que los mejores personajes De la temporada Fueron Lucas y Max Sí Bravo Aplauso de sentado Qué bárbaros La verdad Qué niños Actores Todas las escenas Que tienen juntos La improvisación Que tiene cuando se rompe él Eso Impresionante Las escenas que tienen Ellos dos juntos Muy, muy emotivo Son las mejores de toda la serie Y por mucho Están excelentemente logradas Así como la primera Tienen color de la química Como la primera escena De Eddie y Chrissy Sí Eso es lo que se siente Cuando ves la escena De Lucas y Max Y eso es lo que están buscando actores Y eso es lo que no se siente En las escenas De Eleven y Mike Y Mike ¿Y sabes lo que se siente también? La cara Cómo nos hacen creer Que en los 80 Se podía tener una relación Internacional Con un hombre Afroamericano Y no se podía Exacto No, sí se podía No A escondidas Pero sí te Te quitaban de la sociedad Pero A escondidas Igual que ser gay A escondidas ¿De quién? Si Max Casi no tiene padres Sí, bueno Sí Sí, claro Bueno El chiste es que Y enterarnos que Will es gay Oye Will es gay Eran actuaciones naturalitas Como cuando uno Inesperadísimo Inesperado Cuando uno va a ver a Laura Al teatro Que actúa muy natural No, de verdad Sí Laura es Ahorita está actuando O sea Ahorita en ese momento está actuando Ella no quisiera estar aquí Yo no soy así O sea Lo que tú no sabes Es que Laura es negra O sea Y está aquí representando Negro Está actuando A una blanca Mi hijo es negro Mi hijo es negro Señoras y señores Pasemos de esto Que ya calificamos Y hablamos Y ahora sí Vamos a pasar a Thor A las nalgas de Chris Westworld Por favor Porque creo que es importante Hablar de la película Más divertida Y trascendente de Marvel Sí De los últimos 10 años Estamos hablando de Thor Love and Thunder Thor Amor y trueno Amor y trueno Con Natalie Portman Y ¿Cómo se llama? Lo mejor de la película Fue Natalie Portman Mamada No Es que mira Quiero esperar El CGI Lo mejor de la película Fue Matt Damon Haciendo el actor Exactamente Exactamente Sí Esa es lo que iba Lo mejor de la película Haciendo el Loki Es el cast O sea Tiene un reparto Que mucha gente quisiera Sí Están muy buenas O sea Aparte de Chris Hemsworth Y de Natalie Portman A ver Christian Bale Como el villano Oye Sí Obviamente Russell Crowe Como Villanazo Batman Como Zeus Está Obviamente Luke Hemsworth Está Matt Damon Está Melissa Melissa McCarthy Así que no le destaco ¿Cómo se llama el personaje? Era Helga 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 es de Arnold Sí Helga Perdón La hermana de los chicos De Thor Obviamente Chris Pratt Como ¿No? En su personaje Este Bindi Todos los Todos los Guardianos de la Galaxia Pero sí O sea Está lleno de Estrellas Y obviamente La voz De Taika Waititi Claro Como en la roca Esta ¿Cómo se llama? Cor No El personaje de la roca El personaje Kong Ah Perdón Lo escuché Lo acabo de decir Lo acabo de decir Sí Lo acabo de decir Caramba Kong Ajá Cor Cor Entonces Cor King Kong Tiene un cameo Ahí por ahí Entonces A ver Con esta película Nos damos cuenta Obviamente ya Reafirmamos el estilo De Taika Waititi Como director Este Y obviamente Hay a quienes les guste Y a quienes no Obviamente sabemos Desde hace muchas Bueno Desde hace un par de películas El camino por el que iba a ir Las historias O la saga de Thor Que era más hacia la comedia Sí Y mucha gente Obviamente No quiere ese tipo de No Quieren el respeto A su superhéroe Exacto Que la gente Pero ya lo respetamos Desde que lo hicieron Fofizano Con pan Cochilera Fofizano Siempre ha sido así Thor No Antes de Avengers Era fuerte por nido Claro Con la misma esencia No Thor es el Thor mitológico El de verdad El Thor siempre ha sido Ah bueno El mito O sea si Yo hablo de cómo lo respetaron Desde Avengers Si acabas de jugar God of War Y luego te pones a ver Thor Es igual Vas a llorar Pero pues tienes que ponerte Otro chip Pero bueno Tienes que vender Exacto Esa es la clave Imagínate esto Juan Carlos Hiciste un montón de loncheras De Thor Tienes que venderlas Sí o sí Porque si no Se quedan sin la fábrica Oye Lo mejor Tienes que hacer película Tienes que hacer película Ya me acuerdo Lo mejor de la película Son las cabras locas Ay no Las amé Las amé de verdad Me hacía reír Cada vez que gritaban Buenísima O sea Yo le estaba diciendo Freya hace rato Oye Oye ¿Qué te pareció la película? Y nomás se mete el grito de la cara Cabras locas Cabras locas Es esa Fue lo que hizo la película Cargó a la película La cabra loca Y las nalgas de Thor Eso lo puedo definir Este es el resumen Que tú pensabas Que era CGI Sí Chris Hemsworth Dice que no Que sí fue él Sí Yo digo que fue un poco De las dos Son unas nalgas Muy bien trabajadas Sí Yo digo que están ahí Medio photoshopeadillas Retocadillas Yo le aplaudo a Russell Crowe Su habilidad Para darle el acento italiano Dios mío O sea Está malísimo Yo odié a ese personaje No me gustó Ahí está Bueno El dios Zeus Dije que es necesario Oye Y aparte Se avecina Un nuevo personaje Que es Hércules Oye Sí ¿Qué onda con ese Hércules? Interpretado por Brett Brett Garkin Bueno Brett El que salía En Terlazo En Terlazo Mezcla de De historias mitológicas Con Marvel Pero supongo que es nada más Para la siguiente historia Es que el cómic Ahí hay varias mezclas raras Con los seres mitológicos Están basándose en los cómics Tampoco se lo están sacando así De la manga Sí, no, no Claro, claro O del traje Pero bueno ¿Por qué no les gustó? ¿Y por qué si les gustó? Ya dijimos algo un poquito ¿Les gustó la música? Eso sí Estuvo increíble A Juan se no le gustó la música Tenemos un tema que tocar Juan se dice que es demasiado obvia Evidente y comercial Sí A ver La música Choteada A ver La música Si nos vamos en Las canciones Pues son buenas canciones El problema ¿Cuál es el problema? A ver Que las hemos escuchado Un millón De veces En películas De ese estilo En el table Pero no No en las películas No en películas Es más Sí No de verdad Nada más Nada más Nos faltaba poner Thunderstruck Para hacerle checklist A todas las canciones genéricas De rock Que puedes poner en una película Yo desde que vi el trailer Y escuché la canción Fue así como Porque hay muchos niños Que no saben ni quiénes son Exacto Esos grupos Sí Pero ya son 10, 12, 13, 15 años Me recordó a cuando Sweet Side Squad Quiso vender Poniendo en el trailer A Bohemian Rhapsody Exactamente lo mismo Que hizo Thor Loventon O sea tú estás defendiendo Que están usando A tus héroes musicales Para vender mercado técnico No, no, no A mí no me molesta A mí lo que se me hizo interesante Fue que usaran tipografía De Guitar Hero Oye Yo tengo esa pregunta Yo quería preguntarle Si en este mismo momento Eso ¿Por qué está como ochentera? O sea ¿Por qué? Porque los ochentas Son la nostalgia del momento O sea el póster Está súper ochentero Con la música El póster está muy chido No, está muy chido No, no me estoy quejando De que esté feo Está muy bonito Viva los ochentas Pero ¿Cuál es el sentido? No tiene nada que ver Con la historia O sea Esto tiene que ver Con los ochentas Sí, sí, sí Pero Pero Thor lo va a entender No Pues a lo mejor El de diseño Sí, estoy pensando Y realmente no hay una No hay una Justificación Es que se ve bonito Lo que yo siento Que pasó Lo que yo siento Que pasó Fue a ver Queremos Hacer algo Como que Diferente Y al decir Diferente Me voy a lo diferente Pero que es lo más Obvio Ajá Que es lo más obvio Que va a ser lo diferente Entonces Vuelve a lo predecible Exacto Es lo que pasó Sí, porque la imagen de Thor Es como este rockero Sí Del grupo Entonces supongo que En la lluvia de ideas Fue ochentas Hagamos todo de ochentas Pongamos música ochentera Pongamos el logo Quisiera ver esta Dereza junta Que te iba Pongamos dos cabras locas Dos cabras Oye, sí Fíjate que El que paró todo el show De la junta Dos cabras Entran Y gritan como pavo real O sea, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Quién propuso esas cosas? Bueno, pero te voy a decir una cosa No, te voy a decir Ahí se acabó la junta Y dijeron Sí Sí Vendido Vendido Señores y señores Te voy a decir una cosa Funciona O sea, hay muchas películas Obviamente así de comerciales Que tienen un poco de chile De mole De manteca De todo Y cebolla Que tienen cosas sin sentido Pero que funcionan Y esta funciona ¿Por qué? Porque tienen la dosis correcta De cada cosa Si a algunos se les hizo ingrato Poner al gran Christian Bale En tan O sea, con ese papelón Y de pronto las cabras Al siguiente escena Y luego O sea, ¿sí me explico? Pero creo que Es para todos O sea, tiene un poquito Para todos los gustos Y digo, al final de cuentas Ah, bueno También otra cosa importante Es que las mujeres Sí Se sienten identificadas De manera distinta Con la película Que los hombres Eso es importante Porque, bueno Ahora Aparte de que Bueno, nuestra protagonista Regresa Regresa Y tenemos otra protagonista Lady Thor Ajá, también está Valkyria Ya Valkyria Como digna representante LGBTQ+, Ajá Y con También Ajá Y entonces, bueno Tienes un poco de todo Pero las mujeres Se identifican muchísimo Con Nuestro personaje femenino ¿Por qué? Porque Hay ahí algo en la historia Que no vamos a Pero hay un crecimiento Personal muy bueno Pero sí Que tiene esa redondez O esa tridimensionalidad Del personaje Que no se queda solo En la superficie Y luego tenemos Obviamente de nuevo A Thor Y los niños Y algo muy tonto Y algo más básico Y tenemos de nuevo A Christian Bale Que está más alto Pero eso es un tramo De Natalie Portman Es una joyita muy bonita Muy lindo Ya hace falta ser algo así Yo quería ver a Natalie Portman De regreso en Thor La verdad Ahora la relación Entre ellos dos Está horrible Está horrible Pero sí hay química Está horrible No, no hay nada De química Ay, un poquito Imagínate que lo ves A tu ex por nueve años Y regresas Y le quitas su ropa O sea Sí Exacto Exacto Lo que dijo Freddy Es incómodo Es incómodo Pero es normal Más incómodo Lo que hizo Taika Waititi Cuando le dijo a Natalie Portman Oye, quiero Que voy a dirigir Una próxima producción De Star Wars Quiero que entres al universo De Star Wars Y ella dijo Ya he estado en tres Ay, no, por favor Sí, está horrible Es como Juan Pazorita Cuando dijo A Galilea Montijo Le dijo Ay, no conoces De Star Wars Pero bueno Regresando a Tarla De nada Servirá A un ir Regresamos Para reseñar Más En los Streameadores Yo soy Rubén Vidales Y te presento Los datos Más interesantes De lo que pasa Cuando adaptan Un cómic Una novela gráfica O un libro Al cine O a las plataformas Streaming Esto es De la historieta A la pantalla El villano Gore En los cómics Es un poco Diferente Hubo un detalle Con la nariz O más bien Con la falta De ella Que dejaron Fuera de la película Porque temían Que se pareciera Mucho al innombrable De la saga De Harry Potter Aunque en la película El romance De Thor y Jane Es punto central De la historia En los cómics No tanto así Ahí Jane Tiene una relación Con el Capitán América Sam Wilson ¿Será que por eso Hicieron a Sam Al Capitán América En el UCM? Creo que puedo decir Que todos amamos A Stonebreaker El nuevo martillo Hacha de Thor Pero ¿Sabías que en los cómics Stonebreaker no fue creado Para el hijo de Odín? Sino para un personaje Con cara de caballo Llamado Beta Reyvil De hecho A él lo podemos ver brevemente En Thor Ragnarok Como una de las estatuas De los antiguos campeones De sacar Ese Sí Justo ese ¿Quién va a ser El celoso ahora? Esto fue todo en De la historieta A la pantalla Yo soy Rubén Vidales Sígueme como Rubén Vidales R En Instagram Y en Twitter Sigue disfrutando de Los Streameadores Ponerle pausa No servirá de nada Suscríbete a nuestra cuenta De Spotify Apple Podcast Y YouTube Solo busca Los Streameadores Regresamos con más A los Streameadores Este es el segundo bloque Y sí Si te quedaste Para ver que Desde ese trato La hora de chica Tiene tu público Explícanos A nuestro público oyente Menor de 15 años ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no No Esto es un podcast familiar Esto es un podcast familiar Yo no me iba a decir Y empieza Corre el año 745 Es algo que ocurría En la antigua Roma y Grecia Sí, sí Señoras y señores Freddy Gaitán Está en la casa Juan Carlos Mendiola ¿Cómo te podemos seguir a ti En las redes sociales? A ver, en Instagram Estoy como JuanC.Mendiola ¿Todavía tienes redes? En Twitter Estoy como JuanCMendiola Y si te quieren mandar Un correo Un mail de hate ¿A dónde te lo tiene que enviar? A juancarlosmendiola ArrobaHotmail.com Porque todavía uso Hotmail Ese es el que no checa A donde se va todo tu spam Ricardo, ahora sé ¿Y a ti cómo te seguimos? Me pueden seguir como ArrobaRverastin En todos los medios sociales Y por supuesto En OnlyFans En OnlyFans No, en OnlyFans No estoy como ArrobaRastin Es otra cuenta Esa es privada No la voy a decir ¿Dónde te pueden depositar a ti? Ricardo En Paypal.com En Paypal.com En ArrobaRastin Eso No es cierto No es cierto No lo busquen No lo busquen No lo busquen En una de esas ¿Alguien no nos encuentran? Laura Nechiga ¿Cómo te seguimos a ti en redes sociales? A mí me pueden seguir como Laura.arevi Con V y con y latina Y como Cinema Girls Cinema Girls El lugar donde el cine es solo Para chicas Me encanta Amo decir esto Para chicas Y pasamos David Elizondo A tus redes sociales En la voz omnisciente Claro que sí Conmigo no batallan En Instagram Arroba El David Elizondo Y eso es todo El David Elizondo Búsquenlo Si quieren buena carne De Reynosa Y de Estados Unidos Y si quiero Que me manden un voice ¿Cuántos 100 pesos? Paypal Paypal Paypal.com Del David Elizondo Búsquenlo Señores y señores Búsquenlo en nuestras redes Arroba Los streamadores Están apareciendo aquí abajo Gracias a todo el equipo Que hace esto posible Hablemos de Cine de terror Ahora En esta temporada Todavía no es octubre Pero están llegando Producciones que dicen La gente se quiere espantar La gente está muy tranquila Muy pacífica En la tranquilidad De sus casas ¿Por qué no les damos Algo para moverles El cuerpo? El sicirisco El sicirisco Ahora sí Y vamos a hablar primero De esta producción Que implica A un teléfono De color negro Y implica A los ochentas Y eso se llama Dora la exploradora Y se llama El teléfono Negro Tuve la oportunidad Tenía de verla en el cine Y dije Qué joya Que no voy a volver a ver En mi vida Pero qué joya No, ¿no te gustó? Sí, pero Es que él no es fan del terror No, sí me gusta Pero no la hizo No, no eres fan del terror No soy fan como tú ¿Es terror o es thriller? ¿Es thriller? Yo lo vería más como un thriller De misterio Más que como terror Como horror Tal, 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 tal Como terror Aunque sí la venden así No lo es La verdad Platícanos de qué va El black telephone Oye, está dirigida Por el mismo Que hizo Siniestro Ajá, está dirigida Por el mismo De hecho tiene muchas referencias A Siniestro No sé si alguien se dio cuenta Desde el póster, ¿no? O sea, el póster Y la pared del cuarto Donde está encerrado el niño Tiene como esta franja roja Exacto Scott Derrickson Tienes razón Ahorita que lo estás mencionando Sí No pude ir a verla Pero sí tienes razón Sí Es como Sí, de Cinema Girls Se tiene solo para chicas Y chicos Laura Este Para chicas ¿De qué se trata El teléfono negro? En los años ochentas Agárrense Porque Todo ocurre en los ochentas Claro Todo lo interesante Que ocurre en los ochentas Exacto O con tipografía de los ochentas Todos nacimos en los ochentas Pues es que son los que ahorita están Excepto Los que ahorita están en los puestos Que deciden Pues ya saben, ¿no? Asesinos cereales Donde todavía no podías comunicarte Mandar tu ubicación en tiempo real Y protegerte de los malos Y había dibujos de asesinos Sí, sí Cuando tenías que marcar Nueve onzas Y así Y de aquí a que lo marcaras Ya te habían asesinado Entonces pues Resulta que hay un hombre Que secuestra niños Específicamente Y pues anda corriendo El rumor que es un hombre Que lleva máscara Un hombre que anda Con globos negros Aquí no son rojos Son negros Ok, no es el eso No es eso Y anda en una van negra Y anda en una van negra Exactamente Y dices tú Ya escuché los rumores No me va a pasar a mí nunca Jamás me va a ocurrir Pues adivina qué señores Y señores Pasó Sí Cuando te dice No te vayas por ahí Te vas a caer Ándale, ándale de cuenta Eso pasa No te asomes por esa alcantarilla De que eso no me va a pasar a mí No abras ese link No deposites 50 mil pesos Bueno, esa es otra cosa No están buscando Trabajadores de Amazon Por mensaje de texto No abras ese link Me prometieron 9500 semanales Exactamente Pero bueno Eso es lo que sucede Le pasa al niño de la trama Le pasa al niño de la trama Lo secuestran Una persona real, común y corriente Ya saben Los asesinos que hay por todo el mundo Interpretada por Por Ethan Hawke Que la verdad Hace un súper buen papel Como siempre Él es muy bueno La verdad A mí me gustó Él regresó Me cae muy bien Pero siento que no explotaron Lo suficiente su personaje Sí Pudo haber dado más Pudo, ajá Sí Lo dejaron muy bien Es lo único que me quedó de ver En esa película Porque la historia está muy, muy padre Casi no te asustas Y tiene momentos en los que Sí, exacto Es más de suspenso que de terror Sí, o sea La historia está súper interesante Me gusta la historia No te asusta tanto de No No es como actividad paranormal Ándale, no actividad paranormal Te sacas Sin mostrarte nada Así, ajá Salió baratísima esa película Pero bueno Pero bueno El caso es que tiene Sus momentos paranormales Porque resulta que Los niños asesinados anteriormente Le ayudan a este niño a sobrevivir ¿Cómo lo sabremos? No lo entendemos Ustedes averigüen nunca Pero su hermana Tiene premoniciones Tiene sueños Y eso también ayuda A que encuentran al niño ¿Su hermana es Rafael? No, ¿cómo se llama? No, es Moni Vidente ¿Rafael, Miguel Ángel y Donatello? No, no, no Moni Vidente, Rafael Pero su hermana tiene Estas premoniciones Donde dice Ay Dios Saludos a Moni Saludos Algo está pasando con mi hermano Yo veo el futuro Yo veo lo que está pasando Veo el pasado Claro que no le quieren hacer caso La policía cree que está loca Y su papá también cree que está loca Y le pega con el cinto Exacto Pero Así arreglaban las cosas en los ochentas Así se arreglaban las cosas en los ochentas Y en los noventas Un hombre bebedor que golpeaba a su hija Y en los dos miles No, la chancla ya se ha depurado Ya no sucede tanto Hoy le quitas el celular y es peor No es políticamente correcto A un niño, ¿no? Pero bueno No, ya no es políticamente El teléfono negro Y se llama así porque hay un teléfono negro Hay un teléfono negro En la habitación donde encierran al niño Eso es lo que sucede En la cual recibe llamadas de los fantasmas De los otros niños Exacto ¿Te parece la premisa de Desde mi cielo? Sí, podría decir Sí, un poco Pero de terror De terror Y desde mi cielo pues llora Pero no cristiana Aquí lloras pero porque ya Estás bostezando No, pero sí un poco No, no era cristiana O sí No sé, pero era un rollo muy Sí, los directores son cristianos Tienen esa Tiene el toque ¿Hablas de la película de Zac Efron? ¿O no? No sale 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 Lovely Bones Abuelito, abuelito Ah, ya sé cuál Es neta que no sé cuál estaba Yo no sabía de qué estabas hablando No, Lovely Bones Te fuiste bien lejos Yo le dije Perdón, perdón Regresamos Regresando Regresando el tema de Black Hawk Ya, estuvo en ellos Sí Muy buena Pero bueno Regresando Ya le fui a un negro ¿Por qué si debes de verla? ¿Por qué no debes de verla? Sí, perdón Ya regresé Ya regresé Ya regresé Debes verla por Ethan Hawke Sí, por Ethan Hawke ¿Y por qué? Porque se lo merece Paypal.com Deagonal Ethan Hawke Por favor Oye, ¿qué estaba haciendo Ethan Hawke antes? ¿Por qué se desapareció tanto? ¿Hablas con él? ¿Le dijiste algo? No sé Le pregunté Yo creo que estaba apoyando la carrera de tu hija En Stranger Things Estaba haciendo a Maya Estaba haciendo Qué linda le salió Qué bonita le salió La muchachita PN Buena Onda Y Uma Thurman Qué linda también Que por cierto sale en Moon Knight Ethan Hawke también Sí, exactamente Es el villano de Moon Knight Sí, así es Está regresando Ethan Hawke Regresó con todo Sí Y pues bueno A jalar A jalar que se ocupa A jalar que se ocupa Pasamos ahí otra película de terror Sí Que tampoco es de terror terror Es igual que esta Más thriller Más suspenso Más drama Sí, tiene drama Porque tiene mucho drama Y es más ¿Cómo podríamos describir la trama Sin spoilear tanta vez? Bueno Una niña Se llama ¿Cómo se llama? La película se llama La huésped La huésped maldita Y está en todos los cines Es una película británica Lo cual me llamó la atención ¿Es británica o australiana? No te diste cuenta Ah bueno Es que estábamos en el cine Ricky y yo Averiguando el acento Pero yo investigué Y es británica Una película De bajo de presupuesto Sí, de poco de presupuesto Pero la verdad Fíjate que me gustó hasta eso Las películas de terror Suelen ser medio chafón Ahí te va el problema Sí está entretenida Pero es muy predecible O sea Desde el principio Sabes qué va a pasar Las películas de terror así son Pero es que esta no es de terror Es más un dramón Bueno, sí Lo que tiene esta película Es que tiene mucho drama Porque ahí va la premisa De esta película A ver De otra niña Que le empieza a ayudar A descubrir la verdad De lo que está ocurriendo en casa Sí, o sea ¿Se hace cuenta? Pero espérate Para esto la mamá de Lía Está todo el tiempo deprimida Siempre Está todo el tiempo en cama Con un guardapelo en la mano Tiene otra hermana, ¿no? Lía y otra hermana mayor Y un hermano mayor Y el papá es pastor Entonces nunca está en casa Y la mamá está deprimida Todo el tiempo Y está como en cama Todo el tiempo Y como que Ajá Como Helga y su mamá Ajá Pero desde que Yo te estoy contando esta premisa Ajá Y te digo que Lía recibe La visita en las noches De otra niña Pues ya sabes De qué se trata la película Sí, ya sabes de qué va ¿Haz eso? Eso es No hay nada escondido O sea, se le aparece una Se le aparece una niña ¿Qué? ¿Qué? Si yo te digo esto ¿Qué te imaginas tú? ¿Qué te imaginas tú? ¿Qué te imaginas tú? ¿Qué es la niña? ¿Qué es la niña? Fantasma ¿Es la... ¿La huesca? No, ¿Cómo? O sea, la huesca Pongamos atención de nuevo Y salen de Get Out Llorando A ver A ver Su mamá está deprimida Amigos Micrófono Se cayó el Goku Goku Bueno, entonces ¿De qué más pasa con ella? No, pues dinos tú A ver, con esta premisa La niña protagonista Recibe Este Todas las noches Visita de otra niña Ajá Muy similar a ella Y su mamá Está deprimida todo el tiempo Y no se puede hablar De esa niña O sea ¿Quién crees que es la niña amor? Digo, la niña fantasma ¿Quién crees que es? No, no te quiero decir Ok No, es muy estúpido Más estúpido de lo que estoy escuchando Entonces, bueno Pero bueno No lo estoy hablando Si es muy predecible Si es muy predecible Pero al final Hay algo muy poético Que Sí Rescata la película Sí, sí Pero no es de terror, terror Que es del 2021 ¿Por qué se lató tanto? No saben por qué Pues a lo mejor en México Se acaban sonando Sí Se tardó en llegar a México Digo, no viene a Estados Unidos Viene de Malde O sea, venía en barco Sí, claro Es que venía de Malde Justo, hubo que cruzar el mar Se parece a la premisa De esta película Se llama Los Otros Los Otros A la de Los Otros Eso yo también estaba pensando Sí, yo también Llegué a pensar en eso Al principio Pero no Luego toman O sea, un camino bastante La comparan con El Espinazo del Diablo De Guillermo del Toro O Cementerio de Animales ¿Es cierto eso? Sí Bueno Bueno Guardando las proporciones Sí, sí, sí ¿Calificación que le das a la güey? Dos de cinco No, ¿en serio? Dos es más Yo le doy un tres Tres Bueno En alguna parte dice Yo soy la huésped maldita No No Pero te voy a decir que Le voy a dar tres Por la actuación de la niña Oye, eso sí Sí tengo que mencionar Y recalcar esto Porque a mí La actuación de las niñas Me gustó mucho De las dos Tienen muy buena química Están chiquitas Ya la investigué Y una tiene doce Y la otra tiene once Actúan súper bien Súper naturales Y se nota que tienen química Porque todas las escenas Son entre ellas dos Nada más ¿Por qué no dices lo mismo De Eleven Y de esta niña Que es muy grande Porque Eleven Ya tiene twenty two Exacto Porque Eleven Ya tiene treinta y tres No puedes creer Pero bueno ¿Te gustó la actuación de la niña? Sí, me gustó mucho La actuación de las niñas Y creo que es lo más rescatable De la película Ok Bueno Pues este bloque de terror Tenemos información Puede ver el teléfono negro Marca la línea No, perdón Puede ver el teléfono negro O puede ver bien En la huésped maldita Esa es la recomendación De Laura Rechiga Y Ricardo Verástegui Vamos a un corte Y regresamos Vamos a la sección De noticias Estremiadoras Con Ana Castillo Y regresamos A los estremiadores De nada servirá A huir Regresamos Para reseñar más En los estremiadores Noticias Noticias Estremiadoras Con Ana Castillo HBO Max Presentó un avance De la precuela De Game of Thrones House of the Dragon La cual está basada En la novela Fuego y Sangre Y se mostrará Lo que sucedió 200 años antes De la línea De la serie original Esperamos su lanzamiento Este próximo 21 de agosto La comedia de humor negro Revancha ya Estará disponible A partir del próximo 16 de septiembre Con la actuación De Camila Méndez Maya Hawke Alicia Poe Y Austin Abrams El actor Paul Walter Hauser Quien interpretó Horace en Cruella Protagonizada por Emma Stone Confirmó que se realizará La secuela de este filme Además de revelar Que el guión Se está escribiendo Actualmente Y el rodaje Comenzará en el 2023 Sígueme en Instagram Como soyana.castillo Y descubre Nuevas noticias Con los estremeadores Ponerle pausa No servirá de nada Suscríbete a nuestra cuenta De Spotify Apple Podcast Y YouTube Solo busca Los estremeadores Regresamos Los estremeadores Estamos en la casa De instalar Grabando un nuevo podcast Un nuevo episodio Está con nosotros Laura Arechilla Que la puedes seguir Como laura.revy En Instagram Así es Está Ricardo Verastigui Que la puedes seguir Como rverastigui En las redes En Instagram Juan Carlos Mendiola Que es Juan.cuance.mendiola Gracias Y el de Belizondo El de Belizondo La voz omnisciente La voz de Dios Está aquí con nosotros Oh sí Oh my God Y arroba Freddy Gaitán También búsquenos Síganos Y estaremos con ustedes A través de las redes sociales De las maneras Que usted nunca se imaginara Escúchenos En el programa De EXA FM Todos los sábados A partir de las 4 de la tarde Próximamente más tiempo Quédense con nosotros Porque estamos reseñando Series Y dando noticias Importantes Todos los sábados Así que Sintonécenos Si estás en otro lado En otro país Busca EXA FM.com O EXA.FM Y vas a encontrar El lugar para disfrutar De este hermoso programa Sin patrocinadores Hasta las 5 o 6 de la tarde Escúchenos Todos los sábados Sin patrocinadores Una lagrimina Ahora sí que Paypal.com Deagonalos estremeadores Muchas gracias Agradecemos Exactamente Escúchenos en EXA Y recibirán una foto Nude De Juan Sementiola Exacto Que podría ser Las nalgas de Chris Bueno Están un poquito Más oscuras Más oscuras Sí Photoshop Photoshop existe La foto del pie izquierdo Exactamente Pero bueno Vamos a pasar ahora Señoras y señores A reseñar Algo de lo que le gusta A Laura Y eso Que a Laura le gusta El terror Claro Le gusta el thriller Algo de lo que le gusta A Laura Estamos hablando De asesinos Cereales Solteros Eso Es lo que le gusta A Laura de Chida ¿Qué hay En el atractivo? A Laura le gustan Dos cosas Los cereales El que mató Al conejo de Triggs Y al tigre Toño Exacto Sí Los asesinos seriales Exactamente ¿Qué hay En la mente De las mujeres Que les gustan Tanto a estas personas Estos asesinos seriales Malditos Robachicos Que se roban A esas mujeres Eso es muy ochentero ¿Por qué te emociona tanto? Pero tengo que aclarar algo Ropa vejero Ropa vejero No No me enamoro De los asesinos seriales Ellos se enamoran de mí Ellos se enamoran de mí No A ver Vamos a hablar De una miniserie Que está en Netflix Así es Que se llama La historia Protagonizada por Bill Skaggart La historia de Clark Olofsson Que este era un Un este asaltabanco Sueco De los sesentas No era asesino Ay claro Pero de ahí viene Porque era súper carismático Era una mente criminal Era una mente criminal Era una mente criminal Buena onda Y a él se asocia El síndrome de Estocolmo Así es Gracias a él Así nació Gracias a él Nació el síndrome de Estocolmo Porque siempre se ganaba La gente que secuestraba Asaltaba O robaba O whatever Porque la verdad Era súper carismático Al grado que incluso Se llevaba Todas las chicas Que asaltaban Es cierto O sea Y saltaba Exactamente Hablamos del síndrome de Estocolmo Que una remembranza O una relación Que yo hago directamente Es la bella y la bestia Cuando se enamora De su casa Totalmente síndrome de Estocolmo Es un síndrome de Estocolmo Así tal cual Y eso es lo que hacía él Síndrome de Estocolmo Porque todo sucede en Suecia Exactamente Ajá De hecho Y de eso se basa Pues este personaje Este Clark Que le ponen Clark Por Clark Gable El actor de Lo que el viento se llevó Entonces es muy chistoso Como va la idealización de él Y el amor de él Por las mujeres Desde muy chiquito Porque esta serie Que está en Netflix Es una miniserie Es una miniserie Está muy bien editada Es increíble la música Es increíble Los cortes La narración La narrativa Y está en sueco Y está en sueco En su idioma original Pero te voy a decir Por qué Es así de padre visualmente Porque el director Es Jonas Akerlon El famoso director De videos musicales Jonas Akerlon Que pues ha hecho Videos para Lady Gaga Madonna Ramstein No es que visualmente Está increíble O sea Todos los mejores Los mejores videos musicales De la historia Que ha ganado Todos los MTV Son de Jonas Akerlon Está increíble De verdad A mí me gustó mucho Una porque está basada En hechos reales Dos porque el personaje Es súper carismático Tres Porque Está enamorada de Bill Scott Y no te recordó Y con sus ojos Sí Con esos ojos No puedo dejar de pensar En It Y la trompita La trompita Bueno Pero bueno Regresando a temas Reales Importantes Regresando A la realidad De esta serie Pues está basada En hechos reales Está súper interesante Cómo la llevan Cómo la cuentan Y cómo juegan Con el efecto Cule Shop Le diríamos En nuestra clase De cine El efecto Cule Shop Porque incluso Yo no sabía Que existían tantas formas A ver Explícalo Yo no sabía Que existían tantas formas Díganos cuál es el efecto Cule Shop A más B No te viene en casa A más B más C Significa que Es igual a C Perdón A más B igual a C Disculpen Regresen el título Vamos Estamos hablando El efecto Cule Shop Yo no sabía que existían Tantas maneras De contar una penetración Sexual De formas No De ilustrativas Que no mostraran A un pene Austin Powers Lo hacía muy bien Lo hacía muy bien Exactamente Oigan hablando Paréntesis De Austin Powers Y de este güey ¿Cómo se llama? De Skarsgarten No El de Austin Powers Ah ok De Myers Mike Myers No hemos hablado De su serie muy buena El Pentavirato Que está en Netflix Si es tan buena Que no le gustó a nadie A nadie le gustó Pero porque no la anuncia en Netflix Pero si a usted le gusta Austin Powers y Mike Myers Vea el Pentavirato El Pentavirato Listo Paréntesis cerrado Paréntesis cerrado Ok Ok Regresando a Clark Está increíble Está contando todas las historias De cómo roban los bancos Cómo él se va haciendo De joyitas y cosas Y cómo lo arrestan Y cómo sale de la cárcel Múltiples veces Por su gran Gran encanto Tal casi como la hace Ted Bundy Antes de que fuera a la silla ¿No? Sí Pero la diferencia de él Ay yo defendiéndolo La diferencia Es bueno Es que él solo asaltaba Él no hacía daño Él no le hacía daño a nadie Pero sus compañeritos Sí hacían daño Era como Robin Hood Era como el Robin Hood De su propia casa Entonces Exacto Él robaba a los ricos Para su casa Para su propio beneficio Pero es muy chistoso Pero me encanta Porque también te cuenta La historia de por qué Es como es Su infancia No es gratis Su papá Su mamá O sea Está muy buena Está muy buena La verdad es que vale mucho La pena Es una miniserie Si vieron la película De ¿Cómo se llama? La de Se murió Leonardo DiCaprio Tom Hanks Atrápame si puedes Exactamente Si viste esa película Y te gustó Y te cayó bien El personaje Que interpreta Leonardo DiCaprio Te va a gustar Clark ¿Por qué? Porque se sale con la suya De maneras creativas Diferentes Cosas Así que Hay mucho sexo Sí Hay mucha sexualidad Sí también Sangre Poquita Alguna que otra Más sarcasmo Eso pasa en Suecia Eso pasa en Suecia Yo le voy a dar Su 4.5 de 5 4.5 de 5 4.5 de 5 Ah claro Y bueno De ahí nos pasamos A algo que a mí No me encanta No me tiene feliz Ni contento Porque me gusta mucho El personaje Estoy hablando De este personaje Blanco Que todos los niños Quieren A ti te encantan Los personajes blancos Qué racista eres Amo cuando salen En empaques De panecitos Marshmallow Exactamente Hablo cuando son Marshmallow Pero no Estoy hablando De Baymax La serie Juan Carlos Tu viste que hace Varios años Salió Big Hero 6 La fuiste a ver Seguramente lloraste Con la muerte del hermano Seguramente Te salió una lagrimita No me estoy leyendo La vi Eso Ya pasaron 10 años Perdón Es al principio Salió Esta nueva serie Donde el personaje De Baymax Es este Bonito Colchoncito blanco Colchoncito Este Exactamente Empieza Es un Inflable Es un robot inflable Es un robot inflable Asistente Médico Asistente médico Asistente médico Es un doctor simi Es un doctor simi Big Hero 6 Ok Ok En Disney Plus Estos están en Disney Plus Son 6 episodios cortos De alrededor Muy cortos De alrededor de 12 minutos No 5 minutos Bueno 12 minutos ya con todos los Bueno ya 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 Ok Te la concedo Son episodios de 8 minutos Concédemela Son episodios de 8 minutos Este En los que son Pequeñas historias Porque Después de la película Está Baymax Viviendo en la casa De giro De giro Y el se sale a la calle A explorar Si Osea digamos Son aventuras de día Ajá Y luego regresa otra vez A cargarse A cargar su pila Por las noches Y entonces Entonces En cada episodio Él se encuentra Con algún Este Paciente potencial Y lo ayuda De alguna manera Porque estas personas Tienen Problemas muy particulares En los que Baymax Trata de ayudarlos Y a veces La riega A veces Pero al final Pues lo logran Son cortos bonitos Son cortos Son historias Hay una por el hija Historias tiernas Han levantado mucha ámpula Hay mucha polémica Sobre todo en los medios Que les encanta hacer amarillismo Sacar nota En las redes sociales Ya sacaron nota De que Es que en Baymax La nueva serie de Disney Plus Ya salió un personaje trans Comprando toallas y tampones Ya salió Una relación gay Se besan en Buzz Lightyear O sea Pero es que entendamos Que Baymax A pesar de que es para Toda la familia Es una serie Que va dirigida Muy para los millennials Centennial sobre todo Es una nueva generación Centennial Nosotros somos millennials No es para niños O sea Realmente la pueden disfrutar De 15 A 20 A 25 A 30 O sea Para arriba Entonces Porque las situaciones Y los personajes Son más como de Depresión Como de Ansiedad Cosas que ya le suceden A los adultos Exacto Sí, realmente Los problemas que trata Arreglar Baymax En esta serie Este spin-off Son problemas cotidianos Que tenemos nosotros Los adultos Como hacer workaholics Y realmente O sea Realmente Baymax es un asistente médico El trato de De curarlos físicamente Pero sus problemas Realmente no son físicos Sus problemas emocionales Son psicológicos Sí Siempre como Está la premisa De conocer el personaje Y piensa que lo puede ayudar Físicamente Y luego viene un giro De la historia Un giro Ah Un giro de tuerca En el que el personaje Siempre dice Quisiera que solo fuera eso Pero la realidad es que ¿No? Y entonces ya cuenta La verdad Y como que a Baymax La ayuda Porque Baymax Es bien bueno Pero lo más padre E interesante Es que a pesar de que son Capítulos unitarios Al final El último capítulo De la serie Une todo Une todas las historias Y todos los pacientes Tienen que rescatar a Baymax Porque está a punto de morir Entonces Tienen que ver la serie Son capítulos bien chiquitos ¿Cuántos años dices que tiene esto? ¿Cómo? ¿Por qué? Ricardo a sus 46 años A sus 35 y pelos No Pues es que duran 5 minutos Los capítulos En una hora En una hora Yo cuando estuve Dije le quité Sale una persona No Y dije no me gusta Que sea esta bandera De arco iris No la verdad A mí se me hace muy bien Que tengan Que sean inclusivos Y aceptan a todo Que padre Pero no es para mí Pero no bajo una historia Vaga Eso es lo que no me gustó Yo amo los robots Amo ¿Tú crees que solo es un ¿Sabes quién es una vaga? Festival de forzar inclusión Están utilizando algo Para venderlo Juan Carlos O sea es como cuando En Supercolchones sale Una chava güera Que quiere vender un colchón ¿Estás hablando de Ceci Montierrez? No ¿Y su contrato de 20 años? Interminable Interminable Estoy hablando De que Ya sabes que Te adoro al robot Ya sabes que me gusta O sea por qué Quieres meterme Otras partes a la receta Mejor dame más historia Con eso O justifica lo mejor Porque entiende Que no hay animadores Tienen que hacer cortos De 5 minutos Porque no hay animador Es algo Es algo que la verdad Si recomiendo que lo vean Pero cuando de verdad No haya nada que ver Eso es Baymax también Mejor vean Love, Dead and Rob Es cierto La tercera temporada Está muy buena también Que está nominada Lemmy también Oye y la nominaron Junto El capítulo de Los Simpsons Donde sale Billie Eilish No más Billie Eilish Estuvo horrible Estuvo horrible Estuvo horrible Este capítulo Que también dura Como 3 minutos Y no manches No más Llegará el momento En que nominen TikToks O sea que digan No El mejor corto De un minuto En los MTV En los MTV Están En los MTV ¿A quién les importan Los MTV? Ah bueno Pero hay series En TikTok Se me hace que sí Sí va a llegar ese momento Santos Para eso ustedes en casa Vienen cosas peores Mejor película grabada Con iPhone Así es Yo creo que va a llegar Va a llegar el momento Va a pasar Quédate esperando sentado Porque en breve Te vas a ver ¿Qué dice la voz Omnisciente? Le van a dar un león Ahí de can Sí Grabado con iPhone Con iPhone Con ellos De ahí nos pasamos A algo que no sabemos Si recomendar Que vio Laura Arechiga Que se llama Un retrato de familia Qué fuerte Una película mexicana Que Con César Costa No Que por cierto Con Coque Muñiz Espérate Hablando de César Costa Paréntesis otra vez Ya viene Abuelo Soltero Ay no El reboot De Papá Soltero Con los mismos personajes No Solo en Mix Plus Ahora sí adelante Salto cielo ¿Cómo se llama El que dirigió La película esta? Es Zurita Se ha pedido a Zurita Se ha pedido a Zurita Fue director de Nosotros los Nobles El director de Nosotros los Nobles Y también la protagonista Un Zurita Sí o sea es Humberto Zurita Andalece Pero ¿Quién diste tú a las Racky? No 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 es uno de los productores Yo creo que fue el productor Exactamente Pero bueno Escrita y dirigida Déjame decirte Según yo es uno de los hijos De Humberto Zurita Ya ves que Tiene tres o cuatro Es una película De White Sikans Para White Sikans Así de fácil O sea en resumen De verdad Es que Ni siquiera me puedo Aprender los nombres De los personajes Perdónenme Pero es que O sea De seguro Un Santi Una Caro Una Ana Pau Una Pau Obvio Ana Sophie Sophie también Claro por supuesto O sea De verdad Miren ahí les va La historia es Una familia rica Donde el papá Se la vive en el trabajo Todo el tiempo No te lo puedo creer Jamás Jamás ve a su familia La mujer anda en su pedo Y las hijas igual Entonces Cada quien anda en su rollo Una Una Este Es super workaholic Y trae un novio Super pops Que además Tiene tres guaruras Y así Y la otra Quiere ser actriz Y se la pasa de castings Con ella me reí mucho Porque me identifiqué Y luego la otra Este Es este Futbolista Y lesbiana Y nadie sabe Porque nadie les pregunta Nadie se acompaña Nadie pasa tiempo Una con la otra No pasa nada En esa casa Cada quien anda en su rollo Entonces un día El jefe le dice Oye pues yo ya me voy a retirar Tengo 85 años Que por cierto El actor ese de 85 años No sé si es porque Ya estaba chochito O qué Pero sus diálogos Sus diálogos Eran como así Estás hablando De Humberto Zurita Como el mandatario De la república Ah estás hablando De Humberto Zurita No El señor biencito De 80 y tantos años Era él Humberto Zurita No tiene 80 y tantos años No sé No, no, no Está exagerándolo Pero sí No hablo de él No hablo de él Hablo de otro más grande Una disculpa Está chocheando Está chocheando Freddy no sabe Tienes qué edades Lo siento ¿Cuántos años tiene? 16 Pero bueno Pero bueno Dentro de ese elenco Que está dirigida La película por Adrián Zurita Andale El reparto El actor principal es Humberto Zurita Andale Son las Zuritas Son las Zuritas Oye Porque por cierto Otro paréntesis Humberto Zurita Protagonizó una serie En Star Plus Llamada El Galán Que esa sí está Muy fea Es que Está horrible No la veo No la veo No puede ser Pero bueno ¿Por qué sí tenemos que ver El retrato de familia? Pero a ver El retrato de familia Es que me va a dar Espérate Yo le pregunto algo Deja que responda ¿Por qué sí tienes que verla? Si tienes familia Si tienes familia ¿Tienes que verla? ¿Te obligó? ¿Te obligó? O sea Si tú eres Guayte Chican Ándale Si tú eres Guayte Chican Y tienes una familia Y tienes un hermano que se llama Roberto Y tienes un carro de la marca Entonces sí Oye Te voy a decir una cosa ¿Sabías que el papel de Humberto Zurita Lo iba a hacer Gonzalo Vega Originalmente Pero pues falleció Y al final lo hicieron con Humberto Zurita Pero entonces Si lo iba a hacer Gonzalo Vega Y si lo produce Garia Lerrack Igual que Zurita O sea Era como una continuación De nosotros De nosotros los nobles ¿Los nobles? Yo creo que eso es tratando de forzarlo Pero debe de haber más cine de este tipo ¿O no? No O ya Diles un consejo a los directores ¿Qué deben de estar haciendo Escribiendo ahorita Y metiendo a la oficina ¿Qué tienen que hacer? ¿Por qué vayas tú al cine? Dejen de utilizar A gente que solo hace televisión Y utilicen a verdaderos cineastas Para que hagan cine de verdad Mexicano Gracias Y usen bien los fondos de cine Hasta luego Oye Y así ya viento el micrófono Usen bien Sí Oye Bueno pues Oye llegó un correo Para contratarte como actriz Creo que Ya no vamos a Ya lo voy a borrar Pero Toriano Manches Frida Sin problema Los Manches Frida 3 Búsquenla Oye Y sale Mi querida Jimena Romo Que sale en todas las series Le va muy bien a Jimena Romo Es como este ¿Cómo se llama? Chespi O sea Y como este Sí O sea Hay varios actores recurrentes En las series Que siempre meten con calzador a veces En muchas ocasiones Pero bueno Está la Jimena Romo Está Humberto Zurita Y bueno Véalas Si de verdad Quiere usted ver un mensaje bonito de familia Hasta ahí la dejamos Si ustedes son una familia conservadora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Recomendación rápida Juan Carlos De algo que tenga que ver Así cortito Rápido Para el público ¿Qué estés viendo tú en este momento? ¿Qué estás viendo tú en tus datos? Vean The Boys Vean The Boys por dos ¿El reality show? ¿O la serie de los superhéroes? ¿Cuál es el reality show? La voz La voz La voz La voz Estoy preguntando bien Estoy preguntando bien Juan Carlos ¿Cuál dices tú? ¿La voz o la academia? Con Rubi Vean la academia Quienes habido la academia Es Ricardo Verás Vean The Boys The Boys Vean Invincible Vean Anime Vean Demon Slayer Vean One Punch Man Better Call Saul Terminó Better Call Saul Con la sexta temporada ¿No? Todavía no termino Todavía no Es que ahorita está Pero no esperen la reseña Gran actuación de Odin Kirk Sí, se llama así Sí, Odin Kirk No, pero también de nuestro mexicano Oye, sí, de verdad Que ya acabó su participación Pero Pero dicen que es merecedor de premios Merecedor de premios Tony Dalton Sí, sí, sí Hizo muy buen trabajo Aplauso para él Tony Dalton y ese bigote Es impresionante su actuación Me encanta Y pensar que todo empezó Con Un ratón El pinche visco Sí, con el pinche visco Con Matando Cabos Con Matando Cabos Exactamente Era lo que iba a decir Y pensar que todo empezó Con Matando Cabos Y mira lo que está haciendo ahorita Oye, la que acaba de estrenar Segunda temporada es Ana La serie de Ana de la Reguera Tenemos que tenerla Pendiente Ya salió una nueva temporada Ya salió una nueva temporada Amo esa serie La men De verdad me reí demasiado Lloreito Saluda a Ana de la Reguera Que va a ver este plazo Saludos porque Hace un año La entrevistamos La entrevistamos Que salió la primera temporada Y esperamos entrevistarla Para esta segunda temporada Te está invitando a salir Ana en este momento Laura Arechiga Así es Su correo está para Tu teléfono está aquí Paypal.com Paypal.com Laura Arechiga Rápidamente Soy tu fan Estrenó T-shirt trailer Pronto Noticias De esta película Adaptación De la película De Soy tu fan De la serie De la serie Que salió En Canal 11 En 2010 Y no manches Yo la veía 11, 12 años después La película Ambientada En una boda En Acapulco Todo lo que tiene que ver Con Carlos En el cine Para complacer a su novia Véala usted Soy tu fan Próximamente No me cortas No No es cierto Rápidamente Gracias Redes sociales Se despedía Laura Arechiga Ay me pueden seguir Como Laura Punto Arevico Nueva Icon y Latina Y como Cinema Girls El cine Donde solamente El cine Solo para chicas Les chiques Para les chiques Para les chiques David Elizondo David Elizondo Yo soy David Elizondo Arroba El David Elizondo En Instagram ¿Qué vamos a encontrar Ahí en ese Instagram? En ese Instagram ¿Es en Audio Asmr En ese Instagram En ese Instagram Van a encontrar Una página negra Porque es privado Porque es privado Me mandan su Y tú Los acepto Ok Manden su mail Si es un día De los afortunados Va a ser parte De esa red social Ricardo Y va a salir Una foto de mi carita Tu red social Mi red social Arroba De Rivera Aztegui Y nos vemos En el próximo capítulo De los Trinadores Gracias Exactamente Juan Carlos Mendiola Mi red social Juan C.Mendiola En Instagram Juan C.Mendiola En Twitter Y vean Dragon Ball Super Super Hero Por favor Seguramente Próximamente Hablaremos de ella Sí va a salir en agosto 18 de agosto Sale En México Con un nuevo Gohan Recordemos que Nuestro Gohan pasado Ya no está Gohan regresa Gohan regresa Gohan regresa Gohan regresa a ser Gohan La caricatura Pero la voz Regresa La voz Ahora la voz Va a ser Junior Luis Manuel Ávila Ahora va a interpretar Lo que sí le queda Quiero decirlo Gran labor del director Nuestro amigo Lalo Garza Entonces pendientes Reseña Dragon Ball Super Próximamente Aquí en los Trinadores Chicos gracias Gracias a Joe Mercado Grace Michelle Torres Ana Castillo A todo el equipo Por hacer parte Este episodio Hacer posible este episodio Nos despedimos una vez más Yo soy Freddy Gaitán Esto fue un episodio más de Los Trinadores Hasta la próxima Bueno Ya escuchaste Los Trinadores Un podcast para reseñar Recomendar O advertir Antes de que veas Cualquier serie o película En una plataforma de streaming Síguenos en todas las redes sociales Tan solo escribe Los Trinadores En Instagram TikTok Twitter Facebook O YouTube Esta es una producción De Freddy Gaitán En Inspiral México Visita www.inspiral.com.mx